Persevere, y luchen y tengan la satisfacción de que lucharon. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Andrés Segundo Cruz. Estudié en la carrera de comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UEMEX. En esa carrera me especialicé en la parte audiovisual y específicamente me fui dirigiendo más a lo que es el cine. De hecho, también tengo un diplomado de guionismo cinematográfico. Pues cuando entré, simplemente tenía un objetivo claro, que era ir poco a poco construyendo, conforme a lo que estuviera estudiando, mi novela. Desde ahí fui poco a poco construyéndome y viendo qué tipo de novela iba a empezar a hacer. Obviamente también leyendo unos que otros libros, investigando, también para empezar a construir poco a poco esta historia. Ya después, en un momento dado, ya tenía como un proyecto, por así decirlo, un prototipo. Y en una materia que era edición editorial, de hecho fue mi trabajo final, un prototipo de esta novela. Ya teniendo la idea, empecé a dibujar los personajes, a construir como una historia, así en hojas recicladas, a mano. Fui creando poco a poco una historia. De hecho, en la primera noche que empecé a escribir, escribí 14 capítulos, mal hechos, pero de cierta forma estaba plasmada la idea. De esos 14 capítulos, de hecho, se quedaron en la historia. Y escribí después más, pero esos ya los quité uno, los modifiqué. Los fui modificando por X cosa. Obviamente, pues, estos capítulos, pues, obviamente les agregué más contenido, un poquito más de carnita, para que tuviera sentido de cierta forma. Esta historia trata más o menos 10 años después de una tercera guerra mundial, pero también considerada la primera guerra divina. ¿Por qué considerada así? Porque, pues, los dioses llegan a la tierra para obtener el control del ser humano, ya que, por medio de la fe, ellos se hacen fuertes. Y así, pues, pueden eliminar a otros dioses y ya tener el control total del planeta. Pero lo único que provocan es que, pues, se mueran casi toda la humanidad y ya nada más se quedan ocho ciudades. Se reconstruyen ocho ciudades, siete gobernadas por divinidades y una gobernada por seres humanos, pero protegida por unos guerreros llamados los Guerreros del Yin Yang, que son, este, una organización pequeña de siete guerreros, que, este, su fin es, una, proteger al ser humano y, dos, eliminar a toda deidad que quiera seguir con este absurdo ideal de poderío, de poder controlar al ser humano para sus propios fines, ¿no? Entonces, de eso empieza la historia en esta ciudad, la ciudad del amanecer, que es la ciudad gobernada por seres humanos, y que, pues, da inicio a toda esta historia que, pues, cada vez se va a poner más y más emocionada. Pues, ha sido toda una odisea de escribir el libro y poder imprimirlo. A veces, luego ya no, este, de momento, sí tenía ganas de tirar la toalla y ya no dejarlo así, decir, no, pues, ya no lo logré. Este, pero no, perseveré, este, obviamente por apoyo de mi familia, de mi novia, Melisa, entonces, este, pues, ya simplemente fui creando poco a poco. Los últimos, de hecho, pues, golpeteos que tuve fue sacar el ICBN y el código de barras, pero fue porque, pues, por lo mismo de la pandemia, pues, se han sido complicados los trámites, ¿no? Entonces, pues, pero afortunadamente ya todo salió bien y, pues, ya se imprimió. Ahora, los retos son, este, obviamente venderlo, hacer que muchas más personas se vayan interesando y lo vayan leyendo. Simplemente, yo digo, si les encanta la literatura fantástica o perderse en un mundo de fantasía donde que parezca incluso como caricaturesco, Hunapku, este, les va a encantar. Y, pues, ahora sí, es la segunda parte la que ahora va a empezar. Ya, de hecho, voy 100 páginas, si no mal recuerdo, 110 más o menos, pongámosle 100 nada más, a escritos. Todavía falta bastante, pero sí lo termino. Este, eso es el, ahora la meta. ¡Gracias!